Ahora, supongamos que de un número X de preguntas, por ejemplo 20, el docente desea que de esas 20 le salgan de manera aleatoria al estudiante 10 o 12, por ejemplo. Eso también se puede hacer una vez hayamos registrado todas las preguntas. Para poder realizar una pregunta de tipo aleatorio, tenemos que agregar primero todas las preguntas y después establecer qué cantidad de preguntas deseamos que sean aleatorias. Vamos a agregar una pregunta aleatoria. Vamos a decirle que de esas 7 me aparezcan solamente 5 aleatorias. Recordemos que todo está guardado en el cuestionario prueba. Agregar una nueva pregunta aleatoria. Siempre tengamos presente que todo debe estar enfocado en la categoría Cuestionario prueba. Habíamos dicho que de esas 7 se deben visualizar 5 aleatorias y hacemos clic acá y agregamos 5. Pero supongamos que el docente tiene 20 y de esas 20 quiere que sean 12 aleatorias. Entonces primero agregamos 10. Miren que por ejemplo hasta el 10 se puede escoger y ya después va de 10 en 10. Entonces tendríamos que escoger 10 preguntas aleatorias y después volver a hacer clic en Nueva pregunta aleatoria. Y le vamos sumando 2 para que sea un total de 12. En este caso que tenemos 7 vamos a poner solo 5. Clic. Agregar pregunta aleatoria. ¿Cómo sabemos cuáles son las preguntas aleatorias? Las que tienen un ícono de un dado. Las anteriores las podemos eliminar. Recuerden que si las eliminamos no las estamos borrando de la base de datos. Solamente le estamos haciendo que le aparezca en el estudiante las 5 aleatorias. Vamos a dejar solamente las preguntas aleatorias. Eliminamos estas otras 7. Recordemos que no se van a suprimir del todo. Ellas siguen quedando en la categoría. ¿Cómo sabemos cuáles son las preguntas aleatorias? Una vez hayamos agregado todas las preguntas, vamos a visualizar cómo quedó el cuestionario. Nos devolvemos al curso. Entramos al cuestionario. Intente resolver el cuestionario ahora. En estos momentos estamos haciendo una previsualización. Solamente aparecen 5 de las 7 preguntas y el tiempo comienza a contar. Una vez el estudiante haya dado respuesta a cada una de las preguntas, clic en Terminar intento. El estudiante va a hacer clic en el botón de Enviar todo y terminar, para que quede el registro en la plataforma y le pueda arrojar la nota final. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!